Fui al club y me encontré Lorena. Creo que ya podemos fingir que somos amigas. Luego hablamos, ¿sí? Creo que este acuerdo le asegura a la nena una boda sin problemas. Ya, Maura, por favor. Emparentar con esta familia es lo mejor que le pudo pasar. Son de la crema y nata. ¡Ay! ¡Ay! Perdón, te moviste, te moviste. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya, ya. Ay, no, ¿por qué paraste? ¿No ves que esto se enfría, Salazar? Esto está más frío que el invierno en la Antártida. Voy a leer un poco, ya se me apagó todo. Ah, Salazar, soy mujer. Ya estoy igual que Yuri. Ya me cansé de que no me caricies ni con una mirada. Cálmate, Maura, es normal que llevamos muchos años juntos. No es para tanto. Eso mismo le dijeron a Marisela, la de la telenovela de las ocho. En el capítulo de hoy va a firmar su divorcio. ¡No, hombre! Sí. Ay, ojalá le vaya bien en su divorcio. Me invitaron a un congreso de medicina en Guadalajara. Creo que debo ir. Son pocos días y creo que la distancia nos va a hacer bien. No, no, al contrario. Lo mejor es que yo vaya y que sea como unas vacaciones de pareja. No, no pueden ser vacaciones. Yo tengo que trabajar, voy a estar todo el día en eso, por Dios. Tú vas a estar sola, hazme caso. Necesito este espacio. Si te vas sin mí, entonces dejo la terapia, ¿eh? Ya, no seas impulsiva, por Dios, no me chantajes. No vayas a dejar la terapia, ya al contrario. Ahora es cuando más falta te hace, ¿eh? Sí. Claro. ¿Qué? Ya, ya. ¿No vas a cumplir con tus obligaciones? Sí. No, ya no, ya me invito. ¿Cómo que no? No, 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 no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No me dejes. Salazar, no me dejes. No me dejes, Salazar. Ahora, por favor, bájate de ahí. No. Bájate de ahí. No, no me puedes dejar. No soy caballo, te voy a marear. No soy caballo. No, 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 no. ¿Vale? Bye.